Arma.av controlando esto guay Otro día distraído en la parte atrás del bloque Contando con amigos que están a menos de un toque Amo la fiesta, el follón, la monto yo Charlie, básame el ron o el Johnny que los pongo a tope Vivimos calle, escupimos pro Ya estábamos aquí con problemas antes que llegases tú Las malas rachas, las vacas flacas Nos pillo delgado fumando un cigarro a pachas Y te la pego como un puto Puse tu número en el baño del tuto Las zapatillas en el cable de la luz Dicen puff en el hood cuando suena mi grupo Distraído, entre bloques de hormigón nos camuflamos Casi todo, no siempre sale como queremos demasiado Cada vez más pronto de todo me voy cansando En esta carrera de fondo vivo royal Pollo vuestras mierdas de mentira Como nosotros pocos, como vosotros cualquiera Dios dirá, tira y tira, ¿y quién se atreve? Río, viernes, noche, vamos ciegos de jarabe ¿Ves? Estoy esperando a que metan ficha Que chaval rapea bien o es que está de racha Mira, primi, escucha, chapucero Será en balde que te esfuerces Si ya te meaba con catorce Con tener fe no sirve, ¿qué me quieres hacer ver? Lo peor de mí es esta bocaza puta que me pierde No te fíes ni de tu puto instinto siquiera Fíate de tu puta madre porque por ti llora ligera Elijan, matarratas o un revólver MCs quieren suicidarse al ver rapear al Albert Pongo a la afición a arder A mí tus filmes me suenan a ficción A Spielberg, a decir verdad Nos queda poco que decir y Reyes del underground aquí te prenden a priori De Madrid les capitulican y viejas barrio raps real y punto Y a los que se columpian que se caigan pronto No quiero en tu papel secundario Mi nombre siga en niño Paseo por el barrio y paseo por el ritmo Estoy obsesionado con mis armas como un sicario Me están buscando fallos y me defiendo con los piños Yo vengo del centro del país, no Quieras cambiar como van las cosas aquí, bro Te debo nada, les mando a la cama, no Estoy buscando fama hasta las alturas del partido Aprendí a pelear jugando A escribir con amparo y a rapear con Carlos Tengo malos vicios que sería mejor dejarlos Ni ocio, mal juicio y no puedo reflexionar, no Te debo nada, Barrio, Mariano, Barrio, Barrio BreVO Gracias por ver el video.